DRAGON VALOR DRAGON VALOR DRAGON VALOR DRAGON VALOR DRAGON VALOR DRAGON VALOR Vamos a apurarnos. Perfecto. Bueno, no hubiera hecho falta. No hubiera hecho falta. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! Bueno, pues vamos a hacer lo mismo. Un chico de este, nos curamos. Cogemos magia. Cambiamos y seguimos. ¡Vaya! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Es una chula la música! ¡Tiene ahí ritmillo! Vale. Estamos aquí en una aldea, como parece, una aldea. ¡Suscríbete al canal! ¡El figuraste! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, eso de que no había enemigos, lo he dicho muy pronto yo. Venga, te voy a mandar a Japón de vuelta. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, la plaza de ejecuciones, venga, vamos para allá. No. Ha cambiado hasta la música. 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 Vamos a ver si llegamos a tiempo. No. Ha cambiado hasta la música. No. Ha cambiado hasta la música. No. Ha cambiado hasta la música. ¡Suscríbete al canal! 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 Los andares que tiene el caballero mágico son un poquito alegres, ¿no? Nada ha muerto. Y ya está. Sí. Bueno, es una pelea complicada, ¿no? La del jefe este. Es durete, es durete. Es durete, es durete. Es durete, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya, hombre! Se va a hacer largo el capítulo este por culpa de la pelea. ¡Venga, ven aquí! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Venga, hombre, ya acostadme, chaval! ¡No os han ayudado! ¡No está mal! ¡Gracias! ¡Mmm, lloramento espectador físico! ¡Hm-hm! ¡Joder! Yo sé que tengo... ...Spenny Gaga por ti... ¡Fua! ¡Fua! ¡Hm-hm! ¡Hm-hm! ¡Fua! ¡Fua! El hijo de Walea... ¿Os acordáis? ¡Fua! 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 Bueno, pues menudo misión tenemos por delante, la verdad. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, siento de verdad que se haya alargado un poquito más el vídeo por la pelea con el caballero este. Pero bueno, estos juegos ya sabemos como son, que la victoria no la tienen nunca, en cualquier momento te pueden derrotar. Así que nada, espero que os haya gustado, creo que ha sido un capítulo muy 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 bueno. Por fin hemos conseguido rescatar a nuestra madre, nos hemos enterado de que el caballero negro este es el hijo de Evole, aquel al que matamos ya dos veces, ¿no?, con Chloe. Y nada, tenemos que ir a por él, ya que quiere devolver a la vida, perdón, a un dragón. Así que nada, vamos a dejarlo aquí, que es un momento muy interesante y que no se largue esto mal. Muchísimas gracias por estar ahí, ya sabéis, botón me gusta, comentarios todos los que queráis y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!